En nuestra práctica clínica es muy importante tener en cuenta a los pacientes con estado de inmunosupresión, en especial porque este grupo de pacientes con las defensas bajas son proclives a infecciones polimicrobianas. Desde luego, esos microbios que les afectan pueden ensombrecer el pronóstico y traer complicaciones a pequeño y a mediano plazo. Por eso, muy importante, hablemos de uno de esos microbios que afectan a las personas cuyas defensas han sido mermadas. Hablemos del citomegalovirus. Comienzo. Su perfil básico nos indica que es un virus. Recuerda que los virus no cuentan con la maquinaria propia para replicarse. Es por eso que necesitan de la célula del humano para poder hacerlo. Lo malo es que cuando la célula del humano comienza a sacar copias del virus, pierde su función original y se hace propensa al ataque de las defensas o lo poco que queda de las defensas. Nuestras defensas o sistema inmune va a destruir a las copias, va a destruir al virus, pero también va a destruir a la célula aliada. ¿Por qué? Porque es la que esta saque y saque las copias. Lo malo es que al dañar a esta, dañarían al tejido, dañarían al órgano, dañarían al sistema y desde luego al cuerpo. Los citomegalovirus pertenecen a la familia del herpes viridae, más específicamente al género de los beta, también conocido como el virus herpes tipo 5. Muy importante desde luego, ya lo hemos mencionado con otros virus en presentaciones previas, todos son considerados invasores. Nadie en su sano estado debemos de tener al citomegalovirus enzima. No hay simbiosis con este microorganismo. Una de sus características anatómicas distintivas es que dentro de su cápside se encuentra una doble cadena de ADN, muy importante para los procesos biopatológicos. La vía de transmisión de este citomegalovirus es muy variada y como es muy variada, las manifestaciones, pronóstico y complicaciones que nos vaya a ocasionar dependerá del método por el que fue transmitido y del órgano u órganos que se afectaron primero o más severamente. Como habíamos mencionado, la mayor afección va a ser en personas con defensas bajas. Desde luego el humano es el hospedador. Pero, 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 tened muy en cuenta que personas con las defensas íntegras sí pueden ser afectadas por el citomegalovirus, pero la mayoría de ellos van por la vida como portadores asintomáticos, es decir, lo traen adentro, pero no se les manifiesta en ninguna clase de molestia. Muy importante y a tener en cuenta, no hay un vector, no hay un insecto intermediario, ni ningún animal portador que nos vaya a traer este virus. Este se transmite de persona a persona. Muy importante la cuestión de la latencia y el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, una vez que tengamos al citomegalovirus, este ya no va a salir nunca de nuestro cuerpo. Se va a quedar a vivir con nosotros y eventualmente tendrá reactivaciones. Depende de esas reactivaciones si van a ser severas y causar los daños a largo plazo o si van a ser solamente síntomas mínimos que vayan a desaparecer en el rango de unos cuantos días. Muy importante y a tener en cuenta, es un virus teratogénico, causa malformaciones en el feto. Dentro de las primeras 20 semanas de gestación es lo más peligroso. Una mujer con embarazo tiene que tener un estricto control prenatal, sobre todo si demuestra que tiene infección activa por el citomegalovirus. ¿Qué lugares afecta? Lugares variados, desde luego órganos importantes, órganos cuya pérdida de la función puede disminuir la calidad de vida y desde luego ensombrecer el pronóstico o poner en riesgo la misma, altas probabilidades de deceso. Todos estos órganos entonces son los más afectados. Depende entonces del contexto de tu sistema de defensa cuál se te va a afectar más y qué manifestaciones vas a tener de cada uno. De eso vamos a hablar en un momento. Muy importante, este virus pega más en países en desarrollo cuyas propaganda y sistemas de salud son deficitarios. Muy importante lo que habíamos mencionado. En la mayoría de los casos el virus va a generar una latencia permanente por años en nuestro cuerpo y todo va a depender de que nuestras células de la defensa siempre se mantengan íntegras para que a su vez estas mantengan a raya al virus. Lo malo es que no hay vacunación efectiva aún contra el citomegalovirus, dependemos enteramente de la integridad de nuestro sistema inmune. Dicho eso, hablemos de la forma y la biopatología. Es un virus redondeado esférico que cuenta con una envoltura proteínica, una subcapa de lípidos de grasita. Tiene sus glucoproteínas de ensamblaje con la que se va a anclar a las células del hospedador humano y hacer de las suyas. También dentro tiene una estructura icosaédrica llamada cápside en cuyo interior se encuentra la doble cadena de ADN. Entonces, sea cual sea la vía de transmisión, el citomegalovirus, una vez entrando en nuestro cuerpo, va a buscar las células a las que va a afectar. ¿Y a qué tipo de células va a afectar? Cualquiera que afecte, perdón, cualquiera que tenga este tipo de receptor en su membrana. El receptor tipo factor activador de plaquetas. Pueden ser células de la viulinaria, pueden ser células del pulmón o de la vía respiratoria superior o de las glándulas salivales o del corazón o del intestino, del hígado o del vaso. Cualquier célula en tu cuerpo que tenga este tipo de receptor, el citomegalovirus va a embonar con ella y entonces se va a hacer el intercambio. Va a dejar entrar a su citoplasma la cápside con el material genético. Esta se va a dirigir al núcleo de tu célula, liberando ahí la doble cadena de ADN y esta va a ponerse a trabajar. Por un lado y desde el núcleo va a sacar nuevas copias de cápsidez y cadenas de ADN, por un lado, y por el otro los ribosomas van a crear nuevas envolturas. Todo para que al final el aparato de Golgi los ensamble a unos y otros y la célula por proceso de exocitosis pueda liberar las copias del citomegalovirus. Lo malo es que las células humanas que se dedican a sacar las copias del citomegalovirus crean una deformación, se vuelven grandotas y generan inclusiones proteínicas redondeadas adentro de su núcleo, lo cual, y bajo el microscopio, hacen ver células gigantes con diversos puntos dentro de su núcleo que asemejan a los ojos de un búho o a los ojos de una lechuza, una característica histopatológica en los órganos afectados desde luego por el citomegalovirus. Entonces, tenlo muy en cuenta eso, es preguntado en los exámenes. Bien, la vía de transmisión entonces de este simpático bicho, como dijimos, es variada. Las más importantes son la leche materna, lo cual constituiría una contraindicación de la misma en mujeres afectadas o con citomegalovirus activo. La saliva, desde luego, al igual que otros muchos virus, las secreciones respiratorias superiores son la vía de transmisión predilecta. Muy importante, las evacuaciones y la orina. A tener muy en cuenta y mucho cuidado los cuidadores de enfermos crónicos, personal de laboratorio, personal médico, el aseo de manos, el cuidado en el manejo de estas secreciones es imperativo. Muy importante, las transfusiones de sangre, desde luego, y los trasplantes de órganos. Estos son uno de los vías principales de transmisión, y dependiendo de cuál sea la vía en la que el virus llegó a tu cuerpo, serán si las manifestaciones son severas o si las manifestaciones son leves. Eso, y desde luego, lo más importante, que tu sistema de defensa se encuentre íntegro. Bien, entonces, una vez que el virus ha llegado, este citomegalovirus abreviado CMB, las células a las cuales ya afectó, se genera esas inclusiones dentro del núcleo, se genera esa apariencia de ojos de búho, estas células hospedadoras, como dijimos, van a comenzar a sacar las copias. Pero, 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 desde luego, al igual que con cualquier otro virus, las células hospedadoras o las células humanas no pueden ponerse a sacar copias del virus sin que el sistema inmunológico se dé cuenta. Entonces, las divisiones del ejército de nuestras defensas, principalmente los linfocitos, los macrófagos y los monocitos, se dan cuenta de esto, y entonces van a exigir cuentas. Y, como habíamos dicho en la primera diapositiva, tus defensas se pelean, destruyen las copias, destruyen al virus y también van a destruir a las células que osaron sacar copias. Estas células dirán, oye, pero yo no tuve opción, ¿era eso o que me matara? Bueno, las defensas van a decir, pues no me importa. ¿Por qué? Porque si no te asesino, célula humana, tú vas a seguir sacando copia, 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 copia y la infección nunca se va a terminar. Tipo The Walking Dead. Bien, ok. Entonces, ese enfrentamiento entre tus defensas, las copiadoras, las copias y el virus original va a llevar a cabo inflamación del tejido. Claro, no te vas a poner a destruir células sin que ésta liberen sus fosfolípidos, su ácido araquidónico y posteriormente produzcan las prostaglandinas, lo cual inflamará al órgano, inflamará al tejido, inflamará al sistema y generarán las manifestaciones. Entonces, la inflamación, que vendría como consecuencia de la pelea entre virus y las defensas, nos generaría los principales síntomas. Ahora, muy importante, si tus defensas están íntegras, no pasa de que tú padezcas un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál sería esta? Bueno, tendrías fiebres, calofríos, cansancio, dolor muscular, dolor de huesos, dolor de cabeza y puedes tener erupciones cutáneas tipo rash, tipo dengue, tipo rubiola. Estas son muy rara vez, muy rara vez aparecen. Solamente aparecen si la persona toma ciertos medicamentos como antibióticos tipo penicilina. En el contexto de la infección por el citomegalovirus, tú combinas eso con este tipo de antibióticos y te pueden aparecer erupciones cutáneas, generalmente limitadas, no se complican en realidad y desaparecen posteriormente al retiro del antibiótico. Bien, normalmente estos síntomas, si tus defensas están íntegras, no pasan más allá de dos semanas y adiós problema. También a tener en cuenta, durante esta etapa de que el virus llega y hace de las suyas, dentro de los hallazgos del laboratorio que vas a encontrar, encontraríamos linfocitos atípicos, encontraríamos anticuerpos antinucleares activos, factor reumatoide e incluso la proteína sea reactiva. Todos estos estarían como marcadores positivos durante el ataque agudo, durante el ataque primario del citomegalovirus. Hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en el diagnóstico diferencial con enfermedades autoinmunes. Bien, sin embargo, a pesar de que tus defensas estén muy bien, en algunos casos raros, pero sí se puede dar, órganos como el corazón, el cerebro, las pleuras pulmonares pueden ser afectados e inflamados por la reacción. Es decir, el citomegalovirus pudo haber llegado más allá de la vía respiratoria superior o de las partes superficiales de tu cuerpo y ha afectado estos órganos, los cuales se inflaman y desde luego tendrían complicaciones, desde arritmias cardíacas hasta convulsiones, estados de coma, desmayos, dificultad para respirar, desde luego, y o neumonías bacterianas sobreañedidas. Muy importante también, el síndrome de Guillain-Barré, que es una afección neuromuscular, se puede dar también por culpa del ataque primario del citomegalovirus. Tenlo muy en cuenta. Más adelante haremos una clase sobre Guillain-Barré, igual y es la que sigue que haga. Bueno, el punto es de que cuando llega el citomegalovirus, todos estos síntomas pueden que lleguen los pacientes quejándose a la consulta precisamente por esto y tener en cuenta desde luego la vía de transmisión, un buen interrogatorio, una buena historia clínica nos puede hacer sospechar de. Sin embargo, y en la mayoría de los casos, después de esas dos semanas de síntomas que no son muy molestos, llega a haber un trato. Es decir, las defensas y el virus llegan a un acuerdo. El virus dice, ok, ha sido un oponente formidable, vamos a firmar un acuerdo de paz. Y las defensas dice, ok, ni yo te ataco, pero tú tampoco haces de las tuyas en el cuerpo. ¿Qué te parece? Y el citomegalovirus dice, venga pues, nos portamos bien unos con otros, empezaremos el periodo de latencia. Es decir, el citomegalovirus dice, no me voy a ir, pero no voy a afectar. Y las defensas dicen, bueno, eso es suficiente para mí. Venga, hagamos el trato. Entonces, en base a este trato radica la importancia de que nunca bajen tus defensas. Desde luego ten en cuenta esto, a pesar de que ya no hay síntomas y el periodo de latencia empezó, el paciente puede todavía tener la presencia del citomegalovirus en saliva, en orina y en sus evacuaciones por meses. Por lo tanto, sigue siendo contagioso. Que tener muy en cuenta esto. Entonces, el citomegalovirus va a entrar en un estado de latencia y va a tener frecuentes reactivaciones o también denominadas agudizaciones. Todo va a depender que nuestras defensas no bajen. El problema es que si bajan y el citomegalovirus vuelve a despertar, aprovecha la ocasión de que los guardianes andan de descanso, puede liberarse de donde sea que se haya quedado guardado. Normalmente, cuando el citomegalovirus entra en estado de latencia, normalmente se queda depositado en la vía respiratoria superior, la vía gastrointestinal, las glándulas salivales y las glándulas linfáticas, como lo que sería el vaso, el timo y los ganglios linfáticos, tanto cervicales como de la zona inguinal. Ahí normalmente es un lugar de latencia, donde están encerrados, donde están dormidos los citomegalovirus. Pero si tus defensas bajan y le das la oportunidad de reactivarse, puede afectar múltiples, múltiples órganos. Tal vez uno o dos o todos al mismo tiempo. Lo malo es que, dependiendo del órgano al que esté afectando, va a ser el mismo daño que al principio. Va a secuestrar las células de esos órganos, las va a poner a sacar copias y lo que queda del sistema inmunológico va a ir y los va a destruir. Y daña a su vez e inflama también al órgano en cuestión. Por ejemplo, si el virus decidió despertar y decidió secuestrar a las células de tu pulmón para convertirlas en trabajadores, tus células de la defensa o lo que queda de ellas van a ir y van a destruir, van a hacer batalla en el pulmón y el tejido pulmonar desde luego va a sufrir inflamación, lo que se conoce como neumonitis, generando entonces, además de hinchazón, dolor, edema, también va a generar pus sobre infecciones bacterianas, neumonías, lo cual se reflejará en el paciente en qué? En dificultad para respirar, tos, flemas, se va a poner azul, va a hipoxigenar y desde luego a ensombrecer el pronóstico. Y así sucesivamente en todos estos lugares que te estoy mostrando. Por ejemplo, tanto el cerebro como sus meninges pueden ser afectadas y ahí tendríamos sintomatología como espasmos musculares, convulsiones, desmayo, dolores de cabeza severos, vómitos en proyectil, alteraciones del estado mental. Las personas, por ejemplo, que padecen o cuyo citomegalovirus decidió afectar el esófago, pueden sufrir desde irritación, reflujo hasta ulceración y perforación del mismo. Las glándulas salivales desde luego también pueden darnos una sintomatología similar a las paperas, pero ya afectando órganos también con funciones más complejas como el riñón nos pueden llevar a un fallo renal agudo, el cual puede cronificarse y generarnos insuficiencia renal a la larga, dependencia de diálisis para el resto de nuestra vida y desde luego necesidad de un trasplante. Claro que órganos como el páncreas, como ya lo mencionamos, la disfunción inflamatoria del mismo por el citomegalovirus nos puede llevar desde problemas de mala digestión hasta problemas metabólicos por la falla en la producción de la insulina y propensión desde luego de hiperglucemia y diabetes. Cuando el vaso o el hígado se afectan también por esta reactivación del virus y el ataque secundario del sistema inmune, nos puede traer fallos y desde luego complicaciones como el acúmulo de bilirrubina y la intoxicación por la misma, manifestándose en forma de ictericia. Acúmulo de amonio, que es otro de los tóxicos que el hígado se supone que iba a deshacerse de, pero ahora como está inflamado y dañado no lo puede hacer. Ese tóxico se junta y nos ensombrece el pronóstico. Desde luego también las estructuras del ojo como la retina pueden verse inflamadas, agredidas, lo cual nos llevaría a disminución de la agudeza visual hasta la ceguera permanente. Hay que tener en cuenta ese aspecto entonces. Bien, muy importante entonces, como habíamos dicho, dependiendo de la forma de transmisión va a ser el pronóstico y las complicaciones que esto va a llegar. Hablemos pues de cuando el citomegalovirus afecta a la mujer embarazada. 5% de las madres embarazadas con infección durante el embarazo van a traer complicaciones por este citomegalovirus, tanto en ellas como en su producto. Hablemos pues en cuanto a una mujer embarazada tiene los siguientes problemas. Durante el embarazo puede haber retraso en el crecimiento del producto, pueden tener un producto prematuro y un producto que haya sufrido, alteraciones en cuanto a su frecuencia cardíaca, liberación de meconio y complicar el parto por un sufrimiento fetal. Sin embargo, una vez que ha nacido el bebé, puede padecer lo que es el citomegalovirus congénito. Como dijimos, si el virus afectó a la mujer embarazada dentro de las primeras 20 semanas de gestación, el nene puede nacer con ciertas malformaciones. Una de las más características es la microcefalia, la cual traería desde luego aumento en las proteínas del líquido cefalorrequidio, parálisis muscular, calcificaciones cerebrales, disminución del desarrollo neuromuscular, convulsiones, encefalitis, alteraciones en el tono y la respuesta muscular en cuanto a estímulos de sensibilidad y fuerza. Un niño con atonía muscular al momento de nacer, dificultad respiratoria y pésimo pronóstico a largo plazo. Otro de los problemas de los nenes que sufrieron durante las 20 primeras semanas de gestación, la infección por el citomegalovirus es la corioretinitis. Recuerda que el ojo tiene diversas capas. La retina es una de las capas más importantes. Entonces, el citomegalovirus entra a la capa coroides y entra a la retina del bebé inflamándola, dañándola, deformándola, generando ceguera permanente en estos pacientes. También la afección del oído interno en estos nenes los lleva a la sordera. Esplenomegalia, lo cual haría que el vaso trabajara de más, generando destrucción prematura de los glóbulos rojos, es decir, antes de que estos cumplan sus 120 días de vida, destruyéndolos prematuramente y generando anemia, lo cual sería un grave problema. ¿Por qué? Porque el hígado también es afectado. En los nenes que se infectaron por el citomegalovirus generan hepatomegalia, inflamación y falla hepática, lo cual nos traería que moretes, porque gran cantidad de plaquetas se forman en el hígado, ictericia, que es la coloración amarillenta del bebé por acúmulo de bilirrubina, aumento de la aminotransferasa hepática que nos indicarían inflamación y daño hepático, que puede ser tanto agudo como permanente, y desde luego la disminución en el número de las plaquetas denominado trombocitopenia por debajo de las 150.000 unidades. Tener en cuenta eso porque ensombrece el pronóstico de nuestro nene, pero también existe lo que es el citomegalovirus perinatal, el cual se da ya sea por el periodo de lactancia una vez que nacen, por transfusiones requeridas después del nacimiento y desde luego por el mismo problema de la transmisión directa por el canal de parto. Incluso haya sido por nacimiento por vía abdominal, también hay riesgo de infección por el traspaso de sangres entre la mamá y el bebé, lo cual nos daría el citomegalovirus perinatal una poca ganancia de peso, lo cual nos llevaría a la desnutrición y la propensión a sobreinfecciones bacterianas, disminución de sus defensas. La parte de la vía respiratoria inferior también sería afectada, una inflamación, una invasión del citomegalovirus a los pulmones del nene generando inflamación y disfunción de lo mismo. También el hígado que pudo haber nacido bien, pero posteriormente los días después del nacimiento es afectado por el citomegalovirus inflamado y generando esas manifestaciones. Desde luego, como dijimos, la piel no se escapa, puede generar rash, lesiones maculopapulares rojizas en toda la economía del bebé y éstas sí, como sus defensas están relativamente bajas por ser recién nacido, sí tienen la propensión a la sobreinfección y desde luego el sobrecrecimiento de los ganglios linfáticos que a su vez pueden sobreinfectarse y ulcerarse. Por lo tanto, hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto a este virus. Bien, en cuanto al paciente con una inmunosupresión severa, hablamos de personas, por ejemplo, con VIH en estadio avanzado, personas recientemente trasplantadas de órgano que pueden o tener una infección de primera vez por el citomegalovirus porque el órgano que le trasplantaron lo traía, o la misma de que el órgano trasplantado al paciente, la operación, la intervención y el uso de corticoides hayan bajado sus defensas para evitar el rechazo, haya llevado a una reactivación del citomegalovirus que ya estaba habitando. Es decir, o el órgano que te trasplanta lo trae y te infectas por primera vez, o ya lo tenías dormido y en latencia y la intervención y el uso de corticoides para evitar el rechazo lo hicieron despertar. Muy importante entonces tener estos aspectos porque todos estos tienen algo en común, las defensas bajas. El problema entonces es que se puede incluso, este virus puede desarrollar un síndrome de injerto contra huésped, principalmente en las personas trasplantadas de médula ósea. Muy importante tener en cuenta. Desde luego, al igual que otros pacientes, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, en una persona con este contexto de defensas bajas, estados como ansiedad, falta de hambre, sudores nocturnos, malestares, dolores musculares, dolores de huesos, cefaleas o empeoramiento, repentino de enfermedades metabólicas previamente controladas, deben hacernos pensar en una afección por el citomegalovirus. Desde luego la fiebre, las defensas bajas, nos van a llevar a qué? A la sobreinfección bacteriana. Muy importante, como dijimos, en estos pacientes con las defensas bajas, el esófago también es un lugar que se afecta mucho, se ulcera, se inflama, genera dificultad para el alimento, genera dolor al alimentarse, falta de apetito, disminución de peso, desnutrición. El cerebro, desde luego, también, al igual que en otros contextos, es afectado por el citomegalovirus cuando nuestras defensas están comprometidamente bajas. Muy importante, en las personas con trasplante de corazón, el citomegalovirus es el causante de que haya una estenosis coronaria prematura en estos pacientes y más riesgo de cardiopatía isquémica e infartos. Muy importante, la vía gastrointestinal, al igual que en otros contextos, en el inmuno suprimido también se ve afectada. Intolerancias, mala absorción, mala digestión, diarrea, vómito, dolor abdominal crónico. Muy, muy importante, pacientes que padecen colitis ulcerativas autoinmunes como la enfermedad de Cusi o síndrome de Cusi, pueden sufrir una reactivación por la presencia de este citomegalovirus liberado por la baja de las defensas. También muy importante tener en cuenta, se genera una neumonía por el citomegalovirus en el 20% de las personas que han recibido un trasplante de médula ósea. Por ejemplo, los abuelitos que la reciben en contexto de una enfermedad como la síndrome mielodisplásico, por ejemplo. Bien, muy importante entonces, la vía respiratoria inferior en personas inmunosuprimidas, por la razón que sea, desde luego va a traer inflamación, tos, dificultad para respirar y sobre infecciones bacterianas. El ojo, no sólo en los nenes se ve afectado, también en las personas con defensas bajas. La capa de la retina es la más afectada en esta ocasión, generando desde luego problemas y riesgos de disminución progresiva de la agudeza visual y ceguera total y permanente. El hígado, desde luego en estas personas, también se va a ver afectado, trayendo los problemas de intoxicación por bilirubina y la pérdida de las funciones hepáticas. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y desde luego, la glándula suprarrenal es una de las estructuras más importantes en el cuerpo porque la inflamación de esta, denominada adrenalitis, nos puede llevar entonces a problemas como la hipotensión, confusión, coma, choque y muerte. Hay que tener entonces mucho cuidado y tener siempre el ojo puesto en nuestros pacientes cuyas defensas estén mermadas significativamente porque el citomegalovirus es un microbio que gusta de complicar las cosas en estos pacientes, principalmente en los pacientes post-transplantados de cualquier órgano, desde luego. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es importante. Recuerda lo que vemos, lo que auscultamos, lo que percutimos y lo que palpamos en el paciente, pero sobre todo lo que interrogamos. La historia clínica es esencial. Buscar intencionadamente anticuerpos IgM y IgG en contra del citomegalovirus para confirmar que anda ahí, ya sea guardado o ya sea activo. El aislamiento del virus en las secreciones contaminadas, desde luego. La detección del material genético por medio de PCR. Cualquiera de estas metodologías, el objetivo es encontrarlo y saber en qué proporción está el virus o activado o latente. Y si está activado, ver el contexto de nuestro paciente y tratar todas las complicaciones que esta reactivación conlleve. Ahora, muy importante, no todas las manzanas son verdes. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todos estos. Y desde luego, como siempre, el diagnóstico pronto es imperativo. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones. Mucho, muy importante tener en cuenta. Y desde luego, el tratamiento se lleva a cabo de manera sintomática. Algunos antivirales como la psicoblíaciclovir, el ganciclovir, el foscarnet y el vanganciclovir demuestran efectividad para disminuir las reactivaciones del citomegalovirus. Pero, 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 más que nada, el tratamiento radica en lidiar con las complicaciones y esperar que las defensas del paciente, o lo que queda de estas, hagan su trabajo. El virus vuelva a entrar en estado latente y el paciente vuelva a estar en periodo asintomático. Muy importante, se cuenta con una profilaxis con una inmunoglobulina con anticuerpos contra el citomegalovirus. Sin embargo, y lamentablemente no en todos los centros de atención a la salud se encuentra. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, muy importante. Entonces, sencillo, ¿verdad? Bueno, si tú vas a presentar uno de estos exámenes de aptitud y de destreza clínica, estos son los puntos que debes de tener en cuenta. Afecta severamente el citomegalovirus a gente con trasplante. Muy importante, la población de riesgo. Siempre tener en cuenta la población de riesgo. Las células gigantes, como ya habíamos dicho, con apariencia de búho, perdón, de ojos de búho u ojos de lechuza, son datos patológicos sugestivos por infección por citomegalovirus. Recuerda, la infección de las células las agranda y genera esas inclusiones dentro del núcleo que hacen que las células afectadas parezcan ojos de búho o de lechuza. Como dijimos, recuerda, también a las personas con defensas íntegras pueden ser afectadas por el citomegalovirus, pero estos no van a pasar más allá de síntomas como una mononucleosis. Malestar, fiebre, dolor faringio, irritación, un poco de rash cutáneo si es que lo combinan con antibióticos tipo penicilina. Muy importante esto último, no confundirlo con alergias a la penicilina. Muy bien, también es teratogénico. En personas que recibieron un trasplante cardíaco puede generar una estenosis coronaria prematura y riesgo de infarto en las personas trasplantadas de este órgano. La presencia de inmunoglobulina M en contra del citomegalovirus indica que éste está en el cuerpo y está activo, y la presencia de inmunoglobulina G contra el citomegalovirus indica que ahí está, pero está en etapa de latencia. Muestra una infección pasada y ya muestra anticuerpos entrenados para la próxima vez que aparezca. El punto es que éstos no bajen. Bien, muy importante, como dijimos, una vez que el citomegalovirus se calmó en tu cuerpo, todavía lo vas a evacuar, lo vas a orinar y va a estar presente en la saliva durante los siguientes 6 a 12 meses. Muy importante, si a ti o algún familiar tuyo les trasplantaron médula ósea, ten en cuenta que el citomegalovirus tiene una proporción de 20% de posibilidad de causar una neumonía por él mismo. Pero recuerda que al afectar los pulmones también se corre el riesgo de una sobreinfección bacteriana, pues tendrías dos problemas con que lidiar. Muy importante. Y, en el contexto de pacientes con enfermedades virales que comprometen severamente su sistema inmune, cuando el conteo de CD4 en pacientes con VIH avanzado disminuye por debajo de las 100 células, entonces sí, la reactivación e infección generalizada por el citomegalovirus es básicamente un hecho. Sencillo, ¿verdad? Bueno, agradezco tu gentil atención. Cualquier duda, mándame un mensaje. Ahí está mi cuenta de Facebook. Y vamos a seguirle.